Cursos actualizados y nuevas modalidades de estudio son las propuestas del Centro Cienfueguero que constituye un referente en todo el país. Estamos iniciando el periodo número 11 en el Centro de Idiomas. Es un periodo diferente en algunos aspectos para el Centro de Idiomas porque el primer cambio esencial que tenemos es que los estudiantes que comienzan en primer año, pues ya su nivel de salida aumenta nuevamente al nivel B1, que significa que ya tienen que salir con un nivel intermedio de conocimiento de la lengua, que es una novedad que se incorpora a este periodo. Como elemento esencial, pues podemos mencionar que tenemos alrededor de 650 estudiantes de las carreras del pregrado matriculados en el Centro de Idiomas, que también es un beneficio o un extra que tiene el centro que consolida su trabajo. Implementando no solamente la modalidad presencial, sino también estamos impulsando la modalidad distancia, que significa que el estudiante matricula con nosotros y desde una plataforma interactiva, que en este caso es la plataforma Moodle del Centro de Idiomas, pues gestiona su propio aprendizaje y puede ir a sus plazos, a sus ritmos, pues avanzando en el tema de la enseñanza y del aprendizaje de la lengua extranjera. En el único lugar donde se desarrollan los exámenes DOLFEN de certificación internacional, se socializan experiencias para expandir los conocimientos y capacitación de la enseñanza de lenguas extranjeras. Estamos ya insertándonos en la facultad, en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, ya la estrategia de idioma también trasciende a la Universidad de Ciencias Médicas y en este caso nuestra misión está dada precisamente en ayudar, capacitar a los profesores de inglés de esa universidad en función de que también se inserten en todo el proceso de certificación de los niveles de idioma, en este caso para los estudiantes de las carreras de medicina. Bueno, en el caso del inglés estamos extendiéndonos ahora no solamente a los cursos, sino también a la certificación de los niveles de idioma para personas interesadas. Es decir, se pueden acercar a nuestro centro y nosotros generalmente todos los meses convocamos un examen, que es un examen de nivel, que se emite un nivel de inglés para las personas interesadas en tener un nivel de inglés. También tenemos los cursos de alemán, cursos de ruso y estamos preparando toda una cantera para cursos de italiano y de francés que todavía no están, pero que se van a incorporar próximamente acá al centro. Es el Centro de Idiomas de la Universidad de Cienfuegos, un nicho para el desarrollo sostenible encargado de una formación con elevados niveles de competencia comunicativa en correspondencia con las acciones declaradas en la política del Ministerio de Educación Superior. Alién Armas Enríquez, Notisur.